Muy buenas noches, esto es Noticias S&M y mucho más. Y para nosotras, un gran honor de poder llegar a sus hogares e informarles en este día. Yo soy Nairobi Viloria. Yo soy Ginecten Comprez. Gracias por vernos aquí en el país, también en el extranjero y en las islas de Caribe, a través de Televisión Dominicana y por supuesto en las redes Facebook y YouTube. Iniciamos de inmediato. El presidente Luis Abinader presentó este martes su declaración jurada de bienes y autorizó que durante su ejercicio gubernamental todo su patrimonio sea transferido y controlado por un fideicomiso. Más temprano, a la víspera de la fecha límite para agotar el proceso, se observan largas filas en la Cámara de Cuentas, plazo que podría extenderse hasta el día 28 de este mes si los cinco miembros del Consejo Directivo de la Cámara de Cuentas aceptan la propuesta que les hará este martes el presidente de la entidad. Sara Vallejo nos amplía en directo desde allí. Adelante, Sara. Gracias. Buenas noches. De acuerdo al presidente de la Cámara de Cuentas, cerca de 2.000 funcionarios ya han hecho el depósito de su declaración jurada de bienes, de los cuales al menos 600 pertenecen al nuevo gobierno, incluido el presidente de la República, Luis Abinader, quien lo hizo en el día de ayer de manera virtual, pero que hoy su contralor vino y depositó el documento en físico aquí en la Cámara de Cuentas. Esta tarde se informó mediante un comunicado que durante sus cuatro años de gestión, todo su patrimonio será transferido y controlado por un fideicomiso. Se precisa, además, que la existencia de este fideicomiso representa la separación del mandatario de toda responsabilidad gerencial en las empresas personales y de su familia. Más temprano, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Miriam Díaz, calificó como traumático el proceso de entrega de la declaración jurada, al tiempo de aseverar que pese a esto, todo funcionario debe cumplir con la ley. A esta hora de la noche aún hay personas, se ha decidido atender a todas las personas que estuvieron haciendo filas durante el día, antes que se diera a conocer la extensión del plazo hasta el día 28 del presente mes. Escuchemos las declaraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez. Yo quisiera que la prórroga se extendiera, eso pero algo personal, hasta el día 28, que es cuando cesa el toque de que ha directado de emergencia, hasta el día 28. Entre los funcionarios de nuevo gobierno que ya han cumplido con este requerimiento figura el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, el ministro administrativo, José Ignacio Paliza, también los ministros de Turismo, Industria y Comercio, Economía y otros. Es la información que tengo por el momento, retorno contigo Nairobi al Centro de Noticias. Sara, gracias por toda esa información en vivo. En tanto, al menos 79 personas se han inscrito para ser evaluados en su aspiración a ser miembros de la Junta Central Electoral, mientras el presidente de la Comisión del Senado, que trabaja en este asunto, dijo que no habrá prórroga en la inscripción. Una de las inscritas este martes fue la periodista Aníbal Carrosario, quien fue postulada por varias organizaciones religiosas y de la sociedad civil. El ministro de Salud Pública anunció que a partir del jueves realizarán operativos contra el COVID-19 en 11 zonas del país y que modificarán el protocolo clínico para el manejo de la enfermedad que incluye dos medicamentos antivirales. En otro orden, Plutarco Arias insistió este martes en la necesidad de que se mantenga el toque de queda y advierte que endurecerá las medidas contra los que violenten las disposiciones de las autoridades. Hemos conseguido 21 mil, tenemos en las calles 21 mil 310 efectivos militares y policías al servicio de la comunidad, tratando de detener por lo menos lo que es la parte que tiene que ver con el no cumplimiento de las reglas de uso de mascarillas, de mantenimiento a distancia, etc. Igualmente que las actividades en horas nocturnas y a nivel cerrado. Nosotros seguiremos trabajando, seguiremos enforzando lo que es la aplicación y el cumplimiento de estas medidas, pero al mismo tiempo motivamos a la población a asumir este compromiso. En nuestra emisión estelar a las 10 de la noche les diremos las zonas que serán intervenidas por salud pública y cuáles son los dos antivirales con los que las autoridades tratarán a los pacientes del COVID-19. La República Dominicana se acerca a los 2 mil muertos por coronavirus, con la suma de otros 14 fallecimientos, situando la cifra en 1998. Mientras, 693 nuevos contagios elevaron a 104 mil 803 los casos acumulados, según informó este martes el Ministerio de Salud Pública. En el boletín especial la institución detalló que 24 mil 418 pacientes aún padecen del virus, en tanto 78 mil 387 ya se han recuperado. El ministro de la entidad Plutarco Arias afirmó que a partir de la próxima semana realizarán todos los martes rueda de prensa presencial para presentar el balance de la pandemia en el territorio nacional en las instalaciones del ministerio. Asimismo dio a conocer que ofrecerán un boletín turístico sobre la situación del virus en los polos turísticos del país. Empresarios y transportistas de Santiago se mostraron a favor de flexibilizar el toque de queda a fin de poder solucionar los problemas que se han generado en medio de la pandemia. Consideraron que al aumentar el horario de restricción, además de dinamizar la economía, se evita la aglomeración que se produce al final de cada jornada laboral. Ante las cuantiosas pérdidas que han tenido, comerciantes de San Francisco de Macorís abogaron este martes para que el gobierno de Luis Abinader flexibilice el horario del toque de queda. El presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios en esa demarcación, Alexander Soriano, expresó que los resultados han sido efectivos, pero, de lo adelante, las autoridades deben examinar las medidas en el aspecto económico que deben ser mejoradas adecuadamente. El hermano del ministro de Educación y voceros de los diputados del PRM favoreció que el funcionario nombre a PRMistas en las direcciones regionales y distritales ya que, según él, hasta el momento lo que habían era peledeístas que el exministro Andrés Navarro supuestamente posicionó, violentando el concurso de oposición. Sin embargo, el diputado Radamés Camacho afirma que, aunque hubo irregularidades en el concurso, no se puede volver atrás en la reforma educativa. Tiene que ponerlo de él porque él fue quien ganó. ¿No vamos a estar en lo mismo? No vamos a estar en lo mismo. Él está haciendo un proceso transitorio hasta que las condiciones lo permitan y cuando las condiciones... Bueno, es que tienen que tener perfil. La gente tiene que tener un perfil porque el estatuto docente establece unas condiciones bajo las cuales usted puede ser funcionario del sistema educativo dominicano. El consejo no se puede poner por encima de la ley. El consejo puede reglamentar lo que la ley no manda. Y la ley en su artículo 139 establece de manera meridiana y en español que los funcionarios docentes, los técnicos docentes y los docentes del ministro serán servidos por concurso de oposición y mérito. En total son 18 directores regionales que fueron electos hasta el año 2023 que ahora serán sustituidos mediante una orden departamental del Ministerio de Educación. Y recuerde, estamos en vivo en este momento transmitiendo esta emisión en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N 24 horas. Finalizando, ahí se queda colgado para que usted pueda repetirlo. Noticias S&N 24 horas.